Y entonces le digo al gerifruncio, le digo ¡Eh! ¿Qué pasa? Yo nada, aquí que de repente se ha puesto a llover ¡Qué flipas! Espérate, bueno, bueno, espérate Vais a flipar con las vistas que tengo desde mi habitación Que espero que hayas... Hola, me vengo a quitar el pelo de la cara y me pongo más Espero que hayáis visto el vídeo que he subido ¡Joder, cómo llueve! El vídeo que he subido a Yellow Mellow Donde he presentado mi habitación Ya podéis estar viéndolo Que... Bueno, mirad las vistas Una pared con un color que la verdad inspira yo Cuando, ¿sabes? Digo Quiero una buena idea, me pongo aquí a mirar la pared y digo ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Lo tengo! ¡Hostia, cómo llueve! Vale, vale, no os mojéis, no os mojéis Más que nada porque si os mojáis, os rompéis Porque sois un aparato electrónico, ¿sabes? Sí, sois robots, es así ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Digo, voy a empezar a hacer vídeos diarios de ese tipo el lunes ¿Sabes? Lo tenía en mente A partir del lunes empiezo con esto de los vídeos como hacía antes De... Entonces le digo que muchos de vosotros me decís ¡Echo de menos, Elia! Entonces le digo Y yo no entendía lo de ¿Por qué echéis de menos un saludo? O hay gente en el primer canal que me dice A veces echo de menos su huejodo Porque no sé por qué hay algunos vídeos que no lo digo Cosas, pero no significa que no lo voy a decir nunca También, algunos son muy tremendistas Y eso viene a que... Así que yo me preguntaba ¿Por qué lo echan de menos? Y realmente yo cuando un youtuber no saluda O no se despide Como lo hace Normalmente digo ¿Por qué no se ha despedido? ¿Qué pasa? ¿Sabes? Cuando sabes que... O sea, te esperas algo y no lo hace En fin Que lo entiendo Como consumidora de Youtube Porque yo también tengo mis youtubers preferidos Y nada Ya estoy en el nuevo piso de Barcelona Instalado desde hace una semana No sé cuándo me sale Sí, una semana No sé No sé contar Días Tengo un problema Fui a una escuela especial de niña Y no sirvió para nada Me voy gastando el dinero de mis padres Y tal No es verdad eso Y esto es Pato Esto es Pato Que se tiene que operar de la cabeza En fin Estaba yo viendo Youtube No voy a hablar de... De... De Youtube España No voy a hablar de eso Porque ya sabéis que a mí me gusta ir a mi rollo De vez en cuando suelto algún comentario en Twitter Y ya está Pero... Que... En fin Podría ser mucho mejor de lo que es esta comunidad ¿Sabes? Yo intento hacer... Lo que hago Puede gustar o no Yo lo hago y me gusta Y si me gusta a mí Todo bien Y si os gusta a vosotros Ya es un aliciente Siempre lo digo Pero... No sé Como que... Nos estamos Centrando demasiado En lo que dice la gente ¿Sabes? Y creo que eso es un error Justamente Dije una cosa Y ZTastuk me contestó en Twitter Diciendo ¿Y si lo que tú haces No te gusta Pero sí que le gusta a la gente? Y... No sé Sí que te puedes dejar llevar Por eso Pero... Al final Se acabará cayendo en la cosa Porque... Si no te gusta a ti Lo que estás haciendo Se transmite Tú estás haciendo un vídeo Y se nota O sea Se... Transmites alegría Transmites tristeza Transmites encabronamiento Transmites Lo que es Y entres en ese momento Y si no te gusta lo que estás haciendo Al final se transmite Y... Lo vas cagando poco a poco Así que mejor disfrutar con lo que haces Porque cuanto más positivo Cuanto... Cuanto... Más positivismo Vas a recibir Y a todo esto Tengo que operarle la cabeza A... Te comocos A... A pingüino A pato Mierda Te he llamado pingüino Joder Violento así De buena mañana Por eso le tengo que operar la cabeza Le dan ataques ¿Sabes? De... Al cerebro Y... Le dan tics Eso ha sido una caricia en realidad Que... Eso Voy a volver a estos vídeos diarios Tengo varias ideas Tengo... Una canción Que quiero hacer Una canción propia Que... La hice hace un montón Hostia Cuatro minutos ya de vídeo En fin Una canción propia Que la hice hace un montón Se la enseñaba Dos o tres personas Y todos me dijeron Hostia Mola un cojón Y yo no estaba muy convencida ¿Sabes? Así que la abandoné Pero hace como dos días La volví a tocar Y dije Pues si me mola Así que la voy a acabar Y tengo más ideas Tengo más ideas en la cabeza Que voy a ir llevando a cabo Que... Ya sabéis Cada día un vídeo de estos En Melomore A partir de ahora Así que os quiero un cojón Y ya os iré contando mis cosas ¿Vale? Nos vemos Voy a intentar pegarle el cabezazo Y apagarlo a la vez ¿Vale? Si sale mal Pues mira Salió mal y ya está ¡Chao!